En Colombia albergamos más del 10% de la biodiversidad de todo el mundo en menos del 10% de la superficie de todo el planeta. Es por esto que somos un país megadiverso. Somos el hogar de más de 9,000 especies que solo se pueden encontrar en Colombia. Y además, somos el país con más especies de aves, el segundo con más especies de anfibios y mariposas, el tercero en diversidad de reptiles y el cuarto en mamíferos. Toda esta riqueza natural se distribuye a lo largo de una imponente geografía, donde podemos encontrar montañas con páramos y bosques de niebla, llanuras con bosques de galería y sabanas naturales, zonas costeras con manglares y arrecifes, selvas húmedas tropicales, bosques secos tropicales y más de 90 tipos de ecosistemas entreterrestres y acuáticos. La naturaleza nos provee servicios ecosistémicos vitales para nuestro bienestar, como la polinización de los cultivos, materia prima para construcción, la absorción de carbono, la recreación y los insumos para sintetizar medicamentos. No obstante, factores como el cambio del uso del suelo, la deforestación y la contaminación han puesto en riesgo a los ecosistemas y su riqueza natural. Existen distintas alternativas para que empresas y personas puedan aportar a la protección de la naturaleza. Sin embargo, estas alternativas no permiten preservar y restaurar algunos de los ecosistemas más amenazados del mundo, ecosistemas estratégicos que albergan la mayor biodiversidad. Nuestros créditos de biodiversidad voluntarios representan contribuciones permanentes a la conservación de la biodiversidad de aproximadamente 10 metros cuadrados dentro de nuestros bancos de hábitat ubicados en ecosistemas amenazados. Las actividades en los bancos de hábitat benefician los procesos naturales de los ecosistemas y generan alternativas económicas que benefician a las comunidades locales, empresas y gobiernos. Cada crédito que se adquiere garantiza la continuidad de un proyecto de conservación por 30 años, con una estructura técnica, jurídica y financiera sólida que asegura resultados reales y a largo plazo en biodiversidad, basado en procesos técnicos rigurosos y trazables, y que además contribuye a objetivos ambientales globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la meta global de conservar y restaurar el 30% de los ecosistemas en el mundo para el 2030. Cualquier persona u organización puede ser parte de este proceso de conservación de la biodiversidad, al adquirir nuestros créditos de biodiversidad voluntarios. Una excelente oportunidad para que todos podamos aportar a la preservación de la fauna y flora y así continuar siendo un país megadiverso. Cuando adquieres un crédito de biodiversidad voluntario, promueves la vida. D Fitzpatrick D vivir una observación de las instituciones D